Sí, ya sé que te preguntas, ¿quién es ese Pokémon? Este simpático y sonriente animalito existe, pero no es un Pokémon, sino un ojolote, una especie de anfibio perteneciente a la familia de las alamandras, nativa de México. A este amiguito se le considera el Peter Pan de las alamandras, ya que es capaz de mantenerse joven durante toda su vida, al ser una especie neoténica, es decir, puede llegar a ser adulto conservando sus rasgos larvales, sin sufrir metamorfosis como la mayoría de los anfibios. Esto significa que mantiene su aleta dorsal en forma de renacuajo a lo largo de todo su cuerpo y sus branquias externas plumosas que sobresalen de la parte posterior de su cabeza.